Primero la muñeca Muñeca de trapo que soporta todo, hasta un amor ingrato Y ahora una muñeca tonta, velas de porcelana, muñequita llorona Como la que mi abuela guardaba muy celosa y un día le robé Muñeca rosa, corazón en pedazos, por idiota Por creer que la vida es color de rosa Tratando de armarme, paso las horas Juntando mis trozos entre las sombras Corazón en pedazos, por idiota Por creer que la vida es color de rosa Tratando de armarme, paso las horas Juntando mis trozos entre las sombras Mañana cuando me encuentre toda Volveré a ser la misma, pero más cautelosa Porque te quiero tanto que mi piel no razona Me puede traicionar Muñeca rosa Corazón en pedazos, por idiota Por creer que la vida es color de rosa Tratando de armarme, paso las horas Juntando mis trozos entre las sombras Corazón en pedazos, por idiota Por creer que la vida es color de rosa Tratando de armarme, paso las horas Juntando mis trozos entre las sombras Corazón en pedazos, por idiota Onde está el mismo Corazón en pedazos, por idiota Corazón en pedazos, por idiota